Seguro que más de uno ha dicho, ojo, he visto ahí la Yamaha RD500 y no va a hacer un vídeo con la RD500 Pues sí, aquí la tenéis, venga, ¡vamos tú! Mira ese ya, eh, míralo, ya va con moto ya, tan pequeñito, así me gusta Coche del Erzsaintz, bueno, al que iba de copia y le conozco, o sea que no hay problema Bueno, pues aquí estamos, en la parroquia Santa María la Real Y hay un pequeño museo con unos enterramientos Como mola hacer ruido, ¿eh? Pues eso, hay un museo donde se pueden ver unos antiguos enterramientos Están ahí los esqueletos, la verdad que está muy bonito Así que, mola cuando saludas a la peña y no te devuelven el saludo Te sientes ninguneado, ignorado Ay, me va a dar una depresión Madre mía Bueno, aquí se puede adelantar, ¿no? Pone 70, o sea que... ¡Vamos tú! ¡Qué paseíto guapo guapo aquí, eh! Ya lo veis Mirad que de gente Dando el paseíto dominical Hay gente que se compra el periódico el domingo Y hay gente que viene a pasear aquí Zaraud-Guetaria, Getaria-Zaraud Y creo que van a ampliar hasta Zumay ahora La verdad que va a quedar guapo guapo Sí señor Y los ciclistas, hombre, cómo no Mirad, mirad Es como la Vuelta al País Vasco Mirad, Vuelta a Euskadi, tú Y el Tour Anda, este ha pinchado Ah, no, es el freno, no sé qué le pasa Se le ha quedado encasquillado ¡Venga! Ese por en medio, eh Que hay que ir orillado, tú Pero qué haces Ahí va, ahí va ¡Fua! Dentro un mosquito En el casco Un día precioso Así que Justo he sacado la moto ahora Para dar una vueltita Y ahora vuelvo a casa Y nos vamos a ir en dos motos Por ahí A merendar Bueno, vamos a Igual cojo la GS Con la GS Con Isara Con la KTM Duque 125 Pues nos vamos a ir por ahí A algún merendero Nos vamos a llevar los bocatas Y ya está Unos bocatas Y luego un poquito queso Y tal y cual Algún yogurcito Y... Como, Dios La verdad que Muy, muy... ¡Uy! Aquí suben las olas Cuidado, eh Aquí hay mucho motorista ¡Ay, ay! Ya habéis visto que Sube el agua arriba Y... Si hay charco Lo pillas con la moto Y... Madre mía Se seca Y luego se queda eso Terrible Así que Ahora ya sabéis Lo que voy a hacer ¿No? Pillar la pole Mirad un Maserati Todo gordo, eh ¡Ah, mam! Veo artefacto, eh Guapo, guapo El Maserati este Mirad, más ciclistas ¡Vamos tú! ¡Venga, venga! Gastan las energías ahí Y no las gastan en otras cosas Así que ¡Agur! ¡Va cómo se descojonan ahora! Sí, sí Que os he grabado La gente es muy maja aquí, hombre ¡Agur! ¡Ostras! ¡Un M4 allí adelante! ¡Ay, Dios! Si lo llevas a ver Cómo suena, eh ¡Guau! Cómo suena No sé si lo oís Bueno, vamos a ir a Getaria Que seguramente habrá Artefactos de estos Porque A ver Hay unos restaurantes ahí Que se come muy bien Y se paga también Como se come, eh Calidad-precio, ya sabéis Y suele haber Mucho deportivo Así, mucho dominguero Que se saca el Ferrari El Porsche El Maserati El M4 Todos estos artefactos Y... Y vamos a ver si hay unos cuantos aparcados Me interesaba más el M4, eh Que va por allí adelante ¡Cómo suena Maserati! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ay! Suena carreras aquí La GP500 Y el Maserati Este tope pinón ¡Vamos, tú! Pero eso suena así Yo me bajo aquí a la derecha ¡Hasta luego, tú! Aquí, agachéis la cabeza Y como siempre Bajamos a Getaria Nos toca coche Así que... Mira qué playita Más maja, eh ¡Ah, mira! Ha aparcado Es pepino este, eh El Kiga ese Es que aquí la gente baja muy despacito Muy despacito Porque van buscando un hueco Para aparcar Y madre mía Suave Que aquí la gente saca el morro Y hay unos sustos de mucho cuidado No están aparcados Y... ¡Fua! Y algunas libradas ya pegados Suelo bajar con cuidado Por eso Bueno Estamos en 2 de febrero No sé cuándo subir este vídeo Pero ya lo veis Playita, chicos Playita ¡Joder! ¿Cómo está la cosa? Así que ahora me voy para casa Nos vamos a coger la GS Y estar a la KTM Y... A comer por ahí La verdad que... No vamos a ir a ningún restaurante Porque estamos un poco saturados ya De ir a sitios a comer por ahí Así que iremos a... Un poquito a... A la naturaleza Y a la Urgain O a algún sitio así No se comenta alguna vez Fotos guapas Venís aquí Al túnelcito este Y de noche Con los foquitos Sacáis unas fotos guapas guapas Vamos a ver si hay coches pepino por aquí Que suele haber, la verdad Igual casualidad Hoy no hay Pero suele haber unos artefactos del copón ¡Uf! Está floja la cosa, eh ¡Uy! Si estamos a primeros de mes Si se supone que la gente ya ha cobrado Bueno, 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 bueno Bueno, el que tiene pasta La da igual cobrar que no cobrar Pero bueno ¡Joder! Sequía, eh Sequía de deportivos Ya os digo yo que Suele haber aquí unos artefactos Pero del copón Mira El hombre más feliz del mundo Ahí Con el purico Con la cañita de pescar Y si pilla un besugo ya Flipan Venga Pasamos por Getaria Lo que es por el centro Venga, va Agachad la cabeza Los que seáis un poquito cabezones Por este aparcamiento también suele haber unos pepinos del copón Pero No sé yo Por aquí no veo así ninguno ¡Joder! ¡Qué raro! Si vamos por el pueblo ya Luego no podemos pasar por ahí Así que venga Vamos a subir arriba Con cuidadito Poliki, poliki Aquí antes se aparcaban las motos Pero ya no dejan Bueno, aún hay algunas, eh Pero bajó un coche por aquí ¡Madre mía! Un coche Cogió ese coche una persona que no estaba acostumbrada Y tenía cambio automático Y bueno, no sé qué pasó Que bajó ¡Fuau! Tronchó las motos Y todo Así que Bueno, Getaria Aquí lo tenéis Bien bonito Juan Sebastián Elcano Ahí tenéis Monumento Que dio la vuelta al mundo hace 500 años Muy bonito Si queréis venir por aquí el fin de semana La verdad que Paseíto bonito Si llegáis Reserváis en algún sitio para comer Porque suele estar lleno siempre Que llegáis a las 11 y media o así para pasear ¡Tac! Vais a un restaurante Hola, buenas Nos guardas para tantos Ya está Le das el teléfono Le dejas 50 euros de señal Y te vas tranquilamente Y luego a las 2 A comer pescadito a la parrilla Luego Aquí arriba también tenéis un paseo súper bonito Que sube al faro Al ratón de Getaria Y Arriba hay una pisonadora Un antiguo cilindro Una compactadora O bueno Y está el parque Ancheon Creo que se llama Y bueno También por aquí podéis ir al espigón Bueno La verdad que está muy bien Podéis bajar un poquito a tocar el agua Y esas cosas Así que Ahí también hay unas vistas muy majas Mucha gente suele ir en moto ahí Y bueno Pues ve las olas Ya veis que hay gente ahí asomada Pues igual tenemos oleaje A ver, a ver Hay que tener cuidado Porque esto Apaga Pues nada Ya vamos de vuelta Getaria Saraz Yo creo que Los que veis mis vídeos habitualmente Ya os conocéis toda esta zona Y el resto pues nada Disfrutad Que es muy bonito Mirad Se ve hasta Francia Desde aquí Ya lo veis Tenemos un día hoy Espectacular De estos dos días al mes aquí Porque aquí ya sabéis que Llueve casi todos los días Así que Así es Pues aquí tenemos El semafórico Y ahora nos vendrán los ciclistas Ya se han calentado los escapes Y claro Los que pasan por arriba Por aquí Te van quemando aquí Las piernas Cuando las tienes Hasta luego Quema, quema Sí Dios Voy a traerme que traer Un aparatito De esos Para medir la temperatura Parece que lleva una plancha Aquí En un lateral Vamos tú Míralos Míralos Venga Con las 125 Como van Los cacharritos De 125 Muy bien La verdad La verdad Que la KTM de Isaro Va súper fina Va súper bien Tiene ahora 20.000 kilómetros La verdad Que muy bien Le tengo que hacer ya El cambio de aceite Y filtro Porque Desde la última revisión Ha hecho Unos 4.000 kilómetros La verdad Que el primer año No le hicimos Ni 200 kilómetros Pero bueno Ya os digo Para disfrutar No hace falta Tener una RD500 Ni una RC30 Ni una S1000RR Ya os digo Con una 125 Te lo puedes pasar Vamos Genial Para ir a 100 110 120 Para qué quieres más Incluso ya veis los vídeos En los que voy yo Con la Derby FDS Que es la hostia O sea Sí Con la moto Que más disfruto Es con la Derby FDS Una moto Que la vas a vender Y hombre Ahora sí que vale más Porque tiene matrícula Y porque ya Le he dado Bastante caché A la Derby FDS Pero Yo me compré Dos Derby FDS Con matrícula Hace tiempo Pues por 150 euros Una documentada Y otra sin papeles O sea Y bueno Ahora con papeles Pues Por menos de 300 euros Es difícil encontrar Así que Pues ya lo veis Pues nada Este es el vídeo De hoy Y ahora vamos a ver Estos chavalicos Aquí Con la 125 En el semáforo Bueno Yo en cualquier momento Corto Sentiros despedidos Ya Desde este momento Bueno Muy chulas Que son de 125 Muy bonitas Que marca eran Mondiale O algo así No sé Pues la verdad Que son muy bonitas Pues nada Pasamos la parroquia Y pa' casa Hasta el próximo vídeo Amigos Like y suscribiros No sois moñas Ni gañanes Bueno Tenemos aquí Más artefactos Eso que es Como una alfombra voladora Madre mía Será de 6 cilindros Seguro Una Honda Goldwind Vamos tú